Lottie, Lottie, Lottie Friends Haz clic aquí, clic clic aquí Oh mocos en mi nariz, ups Oh mocos en mi nariz, ups Oh mocos en mi nariz, ups Canción de los mocos Mi moco de gorila, hey En mi nariz, achuu Moco de gorila, hey Muy muy grande es Mi moco de cebra, hey En mi nariz, achuu Moco de cebra, moco de cebra, hey Muy redondo es Mi moco de elefante, hey En mi nariz, hey Un moco de elefante, hey Muy muy duro es Mi moco, moco de Lottie, hey Dedos no hay que meter, no, no Moco de Lottie, moco muy grande, hey Usa un pañuelo, hey Como coce mi nariz, sin dedos 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 Como coce mi nariz, mi nariz